Quiero presentarles a los hijos de Tacho, él es Filipo, el tercero de la camada y me atrevería a decir que el más tierno de todos, ya que es el de las orejas más grandes y el que se pone más nervioso en las aventuras. La vez que fuimos al bosque no encontraba la forma de subir, Tino regresó a ayudarle y después de un rato finalmente lo logró. Tiene una mirada que hace imposible no querer abrazarlo, él se quedará con René, una amiga que lo adora con todo su ser y se lo lleva a todos lados, le encantan los paseos y jugar con el frisbee en el jardín. No olvides darle like al video y seguirme para que les presente al cuarto de los tachitos.